Los sueños de un estudiante que quiere progresar Impulsa fuerte su barca que empieza a navegar Los sueños de un estudiante que quiere progresar Impulsa fuerte su barca que empieza a navegar Lleva sus esperanzas mirando al cielo azul Amor, mi único cielo eres tú Ya están llamando a mi puerta y es hora de zarpar Y brotan por tus mejillas gotitas de cristal Si atrás de este dulce beso es un amargo adiós Perdón, lo siento mucho corazón Tengo que caminar para poder hallar una vida mejor Reza por mí, por nuestro amor No te olvides de mí Adiós Ahora que voy en busca de mi destino Deseame lo mejor Porque mi destino Eres tu amor mío Tus lágrimas van cayendo Como el atardecer Que ruegan con su silencio Que pueda yo volver Te juro cariño mío Que cuidaré tu amor Adiós Cuídate mucho corazón Tengo que caminar Tengo que caminar Para poder hallar una vida mejor Reza por mí Por nuestro amor No te olvides de mí Amor Tengo que caminar Tengo que caminar Para poder hallar una vida mejor Reza por mí Por nuestro amor No te olvides de mí Tengo que caminar 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 Tengo que caminar